Sí Me siento cansada, miro hacia el espejo y hoy nada me queda bonito Basta de sufrir, tengo que salir con este cuerpo y esta cara, voy a caminar lavada Atravieso el edificio, me tropiezo con Luisito que me dice Vecina de dulzura, se te fue la mano la sabrosura El primer hombre que encuentro y ya, me hace cambiar la cara La cara no, la vida me está cambiando Acaba de empezar el día, no camino ni una cuadra Tres hombres más en la esquina, que me dicen y me cantan Mi amor, si tú cocinas como tú caminas Ya llegando a 23, estiro el brazo y pregunto ¡Súper! ¿Hasta dónde llegas? ¡Hasta donde quieras, mami! Por eso te invito a ti también, ven, ven a caminar a la Habana Y camina a la Habana, para que tú te sientas bien ¡Caminará! Y camina a la Habana, conocerá como es Ven y camina conmigo, transitamos su alegría Y camina a la Habana, para que tú te sientas bien Que me siento como nueva Y camina a la Habana, conocerá como es Y verás que delante de sus calles Conocerás caballeros que te dirán ¡Vida mía, yo te quiero! Oye, Alexander, ¿tú también me quieres seducir con su trompeta? ¡Ja, ja, ja! ¡Abusador! Ven y camina a la Habana, para que tú te sientas bien Ven y camina a la Habana, conocerá como es ¡Vida mía, muchacha! ¡Hasta como yo! ¡Hasta como yo! Yo me monté en un avión ¡Hasta que nadie me contara! ¡Hasta como yo! Y vine a agarrar a la Habana ¡Hasta como yo! Y casillas a Cubana ¡Hasta como yo! Aprendí a bailar a la rumba ¡Hasta como yo! De guabongo y cha-cha-cha ¡Hasta como yo! Y si encuentro un buen sonero ¡Hasta como yo! Me coge en la madrugada ¡Hasta como yo! Déjate llevar con su ritmo ¡Hasta como yo! Te va a gustar, te lo digo yo ¡Hasta como yo! Atrévete y echa pa' acá ¡Hasta como yo! Toda Cuba te espera ¡Hasta como yo! Y yo también ¡Hasta como yo! ¡Hasta como yo! ¡Dadichica, ven! ¡Camino a La Habana! ¡Hasta como yo! ¡Camino a la Junidad! ¡Santiago de Cuba! ¡Hasta como yo! Santa Clara, Pinal del Río ¡Hasta como yo! ¡Camino a Cuba! ¡Hasta como yo! ¡Hasta como yo! ¡Hasta como yo! ¡Y como dice el Beni ¡Qué linda es Cuba! Quien la defiende la quiere más ¡Hasta como yo! Gracias por ver el video